Querido seguidor y seguidora, esto es lo que ocurre 24 horas después. Este es el estado en que se encuentra la cría de jilguero que vimos ayer. Está creo que en la cabeza, el pajarito. Y vea el cuerpo, lo han dejado las hormigas en el esqueleto. Esto es naturaleza pura y dura. El poder que tienen las hormigas. Y prácticamente ha sido ella sola. Carnívora 100%. Pero es que no hay ni pluma. Así que esto es naturaleza pura y dura. Pero mira, como se quieren llevar huesos. Ahí las llevan. Y claro, el cuerpo se lo está llevando porque el cuerpo estaba aquí. A unos 40 centímetros. Es donde queda la cabeza. Y lo han desplazado hasta aquí. Me imagino que se lo irán a llevar a la agujera. Y podéis ver espectacular. Bueno, pues esto es naturaleza pura y dura. Espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias!